Hoy me desperté con un concierto con el sol Aunque había silencio se escuchaba una canción Llena de colores y de luz Pues pensaba en ti, pensaba en ti Fueron melodías que escuchó mi corazón La creación a ti cantaba al unísono Adorando al rey de la creación Pues pensaba en ti, pensaba en ti Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor Hoy me desperté escuchando una potente voz Un lenguaje sin palabras anunciando a Dios De un extremo al otro resonó Era la creación, toda la creación Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas Tu misericordia Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Y desde mi corazón Uno mi voz al concierto de voces que cantan Te quiero adorar Te quiero adorar Canto de tus maravillas Canto de tus maravillas Tu misericordia De tu gran amor Quiero con esta canción Quiero con esta canción Y desde mi corazón Darte el honor 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 Dios los bendiga Dios los bendiga Buenos días mis hermanos ¿Cómo están? ¿Seguros? ¿Seguros? Si es un hermoso domingo Para poder exaltar el nombre De nuestro Señor Jesucristo ¿Cuánto les damos un fuerte aplauso A nuestro Señor y Salvador? Guau Me encantó escuchar a Naomi cantar Perdón por tanto movimiento Pero me encantó escuchar a Naomi cantar Y imaginarme como el universo Los ángeles Como toda la creación de Dios Le adora Y como nosotros hoy tenemos la oportunidad De decir tú eres mi Dios Mi salvador, mi protector, mi ayudador ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? Y es lo que venimos a celebrar Que Dios está con nosotros Y si pensabas que era un domingo más Déjame asegurarte que estás equivocado Y equivocada Porque hoy es un día especial Donde Dios ha hecho una cita puntual contigo Para hablar directo a tu corazón Y que puedas y podamos todos juntos Tener un momento especial con Dios ¿Lo crees? Yo quiero invitarte A que reflexionemos desde este momento Para abrir nuestro corazón Y bajar la guardia Y decir Señor aquí estoy dispuesto Para lo que me vas a hablar el día de hoy ¿Cuándo dicen amén? Te quiero preguntar ¿Habrá alguien que venga por primera vez el día de hoy? ¿Viene alguien hoy por primera vez? Bienvenidos Gracias por estar aquí Los puedo molestar Se podrían poner de pie Nada más un segundito No les voy a hacer preguntas Solamente queremos reconocerles Gracias por estar aquí Hay un pequeño regalo de parte de la iglesia Gracias, gracias en verdad Gracias Pueden tomar su lugar ¿Hay alguien más? ¿Alguien más que venga? No quisiera que se me pase nadie Bueno Bienvenido ¿Podrías ponerte de pie? Gracias Bueno Esperamos se sientan en casa La verdad que hace 10 años Yo también vine A Jehová y Iré Vine a la iglesia Y por primera vez Y yo sé que Que se siente uno como Híjole Ojalá no me vayan a pasar A plantear un discurso Y no se preocupen La verdad que los recibimos Con los brazos abiertos Nos da mucha emoción Que estén con nosotros Y esperamos No sea la última vez Que los veamos Bueno Los que somos de casa Sabemos que hay algo muy especial Una bendición hermosa Que hay Cuando podemos Saludarnos unos a otros Cuando podemos Darnos un abrazo Una sonrisa Así que yo quiero invitarte A que si me puedes Acompañar en pie ¿Qué te parece Si saludamos Al mayor número De personas posibles? Mientras te invito A que salgas de tu lugar Para que puedas saludar Abrazar Y dar una sonrisa Ya no te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te decidas a escapar Sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Cantando juntos No te rindas, no Dios da tu vida otro color Siempre sales una vez más No te rindas, no Respira el aire del amor Canta esta canción Una vez más Ya no te rindas, no Ya no te quiero ver así Sé que tu día ha sido gris Yo sé que todo va a estar bien Yo sé que todo va a estar bien Siempre a tu lado estaré Aunque tu mundo siga igual No te rindas, no 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 Respira el aire del amor Canta esta canción No te rindas, no No te rindas, no Cantando juntos No te rindas, no No te rindas, no No te rindas, no Dios da tu vida otro color Siempre sale el sol una vez más No te rindas, no Respira el aire del amor Canta esta canción Una vez más Bienvenidos mis hermanos en esta hermosa mañana ¿Qué te parece si ese aplauso la vamos aún más fuerte para nuestro Señor Jesús? Jesús que es quien hace posible que estemos en pie ante su presencia y juntos como iglesia Puedes tomar tu lugar mi hermano, mi hermana En verdad les amo mucho Nos hemos convertido en una gran familia Y créeme que el deseo de Dios es que sigamos creciendo como familia Así que te sigo invitando a que no te canses de hablarle a las personas O sea que no te canses de compartir la esperanza que tenemos en Cristo La esperanza que tenemos cuando le conocemos a Él y cuando tenemos su presencia Porque déjame preguntarte ¿A dónde acudíamos cuando la vida nos pegaba duro? ¿A dónde acudíamos cuando el temor, el dolor y simplemente cuando nuestro corazón se partía? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Dónde compras la paz? ¿Dónde compras la esperanza? ¿Dónde puedes descansar y decir Aquí estoy No hay un lugar Porque no hay esperanza sin Cristo Y aunque Dios constantemente está tocando nuestro corazón Está diciendo Quetzal Quiero sanarte, quiero salvarte Quiero cambiarte A veces cerramos nuestra vida Pero si en esta mañana tú sientes Ese knock-knock de parte de Dios en tu corazón Diciéndote quiero cambiar muchas cosas en tu vida Para bien, porque te amo Porque hay cosas que necesitan ser cambiadas Para que tú puedas entonces experimentar la plenitud de Cristo en tu vida Hay cosas que yo tengo que decir Señor aquí están Para entonces poder recibir esa sanidad de parte de Dios Yo te invito a que ahora que conocemos a Jesús Que sabemos que Él existe Y que ofrece un perdón Que ofrece una salvación Que ofrece la paz que tanto buscamos Que podamos abrir nuestro corazón Y decir Señor aquí estoy Te necesito Necesito entregar estas cargas Cuando la vida pega, pega duro Y no hay recursos, amistades o inteligencia quizás Que te logres sacar de los momentos más difíciles Solo cuando te hincas Y te arrodillas ante la presencia de Dios Y dices aquí estoy Señor Entonces puedes experimentar la paz El amor, el abrazo, el cuidado Y la restauración de nuestro Señor Jesús Así que te invito que cuando veas a mis hermanos y hermanas Aquí al frente A tu corazón Es con nosotros que queremos orar contigo Para que puedas experimentar De parte de Dios Nosotros no podemos hacer nada más Que acompañarte Y orar y presentar esa Esa oración con Dios Puedes pensar mientras entonamos este canto Luz de este mundo Entraste a mi vida Abriste mis ojos Puedo ver Belleza que me provoca adorarte Te doy mi vida Te doy mi vida Señor Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo Dios tú eres santo Solo tú eres digno Dios tú eres todo Para mí Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a decir que eres mi Dios Dios tú eres santo Solo tú eres santo Solo tú eres digno Dios tú eres todo Todo para mí Todo para mí Dios tú eres santo Eres mi Rey Y quiero exaltarte Glorioso Padre y Señor Glorioso Padre y Señor Dios tú eres santo Dios tú eres santo Solo tú eres digno Dios tú eres Santo Solo tú eres digno Dios tú eres todo Solo tú eres digno, Dios, tú eres todo para mí. Para dudarte vengo a apostarme, vengo a decir que eres mi Dios, Dios, tú eres santo, solo tú eres digno, Dios, tú eres todo para mí. Tú eres todo, Señor Jesús, porque has transformado nuestro corazón en un corazón que ahora experimenta el amor, que puede amar, perdonar y que puede ser libre a recibir tu perdón. Gracias porque puedes darnos esa paz que tanto necesitamos y escuchar nuestras peticiones. Gracias porque confiamos que obrarás conforme a tu voluntad en nuestras vidas. En tu precioso nombre oramos, en el nombre de Jesús y decimos amén. Podemos tomar nuestro lugar, mis hermanos. Yo me crié en un hogar donde mi padre llegaba bien tarde a mi casa y borracho. Podía ver cómo golpeaba a mi madre diariamente. Incluso llegué a golpearme a mí varias veces. A los seis años me removieron de mi hogar y me ubicaron en un hogar de niñas maltratadas, donde yo pude crecer en un ambiente cristiano, pero nunca quise escuchar sobre Dios, ya que no quería creer en un Dios que permitiera todo lo que yo pasé. Cuando llegué a los 16 años ya no quería vivir y sentía que no pertenecía a ningún lugar. Incluso me llevaron a psicólogos y me trataron de ayudar por todos los medios posibles, pero nada servía. Mi pasado me comía por dentro. Era horrible ver cómo pasaba el tiempo y en mí morían las ganas de vivir. La encargada del hogar sufrió mucho al verme así. El silencio se volvió mi lenguaje. Tantas preguntas venían a mi mente, pero no encontraba las respuestas. Me encerré en mi propio mundo. Incluso llegué al punto donde ni siquiera quería comer. Hasta que llegó el día en que ya no aguantaba más. Cristal, tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. Tú hoy sigues viva porque Dios tiene un propósito contigo. Él te dio la vida y solo Él te lo puede quitar. Si quieres hablar sobre cómo te sientes, estoy aquí presta a escucharte. Pero si no, también estoy para estar contigo en tu silencio. No tienes que encerrarte en ti mismo. A veces no entendemos el porqué de las cosas. Pero yo tengo que confiar en Dios. A veces no vemos lo que Dios ve. Por eso, cuando no entiendas lo que estás viendo, busca una nueva perspectiva. Pon tu fe y tu esperanza en Dios. La fe es declarar y creer lo que no ves. Es tener la certeza de que Dios tiene el control. Algo que casi nadie sabe de mí es mi historia. Yo estoy aquí porque día tras día mi papá abusaba de mí. Y mi mamá, con tal de que tuviese un techo y comida, miraba hacia otro lado como si nada. Yo quedé marcada para toda la vida. Pero lo superé. Y eso me hace ser quien soy. Cuando perdí mi esperanza, ahí fue cuando Dios me restauró. Y cuando se acabaron mis fuerzas, comenzaron a hablar las de Dios. Tú no estás sola y no eres la única que ha pasado por situaciones así. Este no es el final. Esther comenzó todos los días a hablarme más de Dios. Y poco a poco, me fui enamorando de mi creadora. Con ayuda de ella, comencé a leer la Biblia. A veces, se lo pedía sin que ella me lo preguntara. Con el tiempo, lo hacía sola. Y comenzaba a pasar la mayoría de mi tiempo buscando más de Dios. Y al hacerlo, encontraba paz. Una paz que sobrepasa tu entendimiento. Lo más bello fue que con el tiempo comencé a ir a una iglesia. Y declarando que dejaba todo atrás y que quería seguir a Jesús, acepté al Señor como mi único servidor. Me bauticé. Fue una experiencia maravillosa. Al instante, me sentí como si fuera otra persona. Desde ese mismo día, he seguido buscando más de Dios. Y todo ha cambiado. Que les quiero hacer entender que hay que vivir por la fe. Aunque a veces, no entendemos el porqué de las cosas que nos suceden. No importa lo que estés pasando. Algo Dios tiene para ti. Aunque sientas que no puedes más. Que estás solo. Que has llegado a tu final. Dios hoy te dice, es solo el principio. Dios te está llamando a tener fe. A buscarlo y a nunca perder la esperanza. Si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. No importa cuál sea tu problema o enfermedad. El poder de la fe es algo bien poderoso. Y para terminar, los dejo con una pregunta. Tú que me estás escuchando. ¿Qué esperas para poner en práctica el poder de la fe en tu vida y dejarlo todo en manos de Dios? Y no nos esperes más. La oportunidad de entregarnos a Cristo es hoy. Hoy es el día. Si ya le conoces, hoy es el día para acercarnos más y decir, Señor, aquí estoy. Porque Tú has rescatado mi vida de la oscuridad y las tinieblas. Para ahora mostrarme tu luz admirable. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie y le cantamos? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. En el principio Tú ya existías, trajiste vida donde no había. Me acercaste a tu luz, me acercaste a tu cruz. Tú eres la fuente de toda alegría. Tu luz brilla con luz infinita. Eres tú el creador, el que la historia cambió. De las tinieblas me rescataste como el sol y simpaste el miedo. De las tinieblas me liberaste como la luz me enfrentaste en mi sueño. ¡Oh, oh, 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 oh! Tú eres la fuente de toda alegría Tu rostro brilla con luz infinita Eres tú el creador, el que la historia cambió De las nieblas me rescataste Como el sol disipaste el miedo De las nieblas me liberaste Como la luz despertaste mis sueños Oh, 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 oh Oh, 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 oh De las nieblas me destrozaste como el sol disipaste el miedo De las nieblas me liberaste como la luz despertaste mis sueños Tú eres la fuente de toda alegría, tu rostro brilla con luz infinita Eres tú el creador, el que la historia cambió De las nieblas me destrozaste como el sol disipaste el miedo De las nieblas me liberaste como la luz despertaste mis sueños De las nieblas me destrozaste como el sol disipaste el miedo De las nieblas me liberaste como la luz despertaste mis sueños Mi hermano y mi hermana te quiero invitar a que podamos tomar nuestro lugar Y vamos a pedir a unos invitados de lujo que van a estar compartiendo con nosotros La hermosa palabra de Dios ¿Cómo están el día de hoy? Gracias a Dios Le quiero dar gracias a Dios y a nuestro pastor Miguel Guerrero Por la oportunidad que me da de estar aquí Este mañana quiero compartirles de un don Un don maravilloso que Dios nos ha dado Ese don es la fe Pero ¿qué es la fe? Hebreos capítulo 11 verso 1 Dice que la fe es la certeza de lo que se espera Es la convicción de lo que no se ve Y yo quiero este verso separarlo en dos partes Comenzando con Es la certeza de lo que se espera O sea yo creo que voy a recibir algo Y en la Biblia podemos encontrar muchos ejemplos De hombres y mujeres que le creyeron a Dios Que le tuvieron fe Y uno de ellos se relata en el libro de Lucas capítulo 18 Dice que Jesús iba pasando por Jericó Y en la calle junto al camino había un hombre que era ciego Y este hombre empezó a escuchar mucho ruido Y él pregunta ¿qué pasa? Y le dicen es que Jesús está pasando por ahí Entonces este ciego rápido levanta la mano y grita Jesús hijo de David ten misericordia de mí Pregunto yo ¿cuánta fe pudiera tener este hombre? De tal manera que él gritaba y clamaba a Jesús Era un hombre que era rechazado Era un hombre que era discriminado por el pueblo Porque dice la Biblia que cuando él gritó Otras personas que estaban ahí le dijeron Cállate No, no le dijeron Le gritaron Dice la Biblia Cállate Pero este hombre Lejos de callarse Él siguió gritando Jesús hijo de David Ten misericordia de mí A tal grado Que Jesús se detuvo Y lo manda a traer Y le pregunta ¿qué es lo que quieres de mí? Y ese ciego dice Señor quiero ver Y Jesús le dice Recibe la vista Porque tu fe Te ha sanado Me impacta porque es un hombre Que estaba condenado a vivir Miserablemente toda su vida Era un mendigo Dice la Biblia Era un mendigo que estaba sentado Junto al camino Pobre Rechazado Ciego ¿Qué esperanzas tenía este hombre? Más sin embargo Cuando él escucha que Jesús está por ahí Rápidamente Su fe lo mueve a gritar Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Este hombre Tuvo una gran fe Que a Jesús le impactó Y quizá la sociedad lo reprimía Quizá la sociedad lo rechazaba Pero él sabía Él tenía la certeza De que con él No iba a recibir rechazo Él sabía que Jesús No lo iba a menospreciar Él sabía que Jesús No lo iba a rechazar Él sabía que algo diferente Iba a recibir de parte de Jesús Eso es fe hermanos Cuando nosotros Tenemos fe De manera que sobrepasa Todas nuestras expectativas Damos pasos agigantados Confiando en que Dios Nos dará lo que él tiene Para nosotros Sabiendo que su voluntad Es perfecta La otra parte del verso dice Es la convicción De lo que no se ve Estoy convencido Aún cuando no lo veo En el libro de Josué Capítulo 6 Podemos encontrar Que el pueblo de Israel Tenía que atravesar La ciudad de Jerico Una ciudad Amurallada Una ciudad fortificada Impenetrable Y poderosa En ese entonces En esa región Y Dios le dice A Josué Tranquilo Yo te voy a entregar Jerico Lo único que te voy a pedir Es que marchen Alrededor de esa ciudad Durante siete días Y el séptimo día Den gritos de guerra De manera Que Esos muros Se van a derribar ¿Cómo creen Que se sentía Josué Al escuchar Que solamente Dando vueltas Alrededor de la ciudad Se iban a derrumbar Los muros Yo creo que Nos sacaríamos Mucho de onda ¿No? Pero ¿Saben cómo Se sentía Josué? Él estaba decidido A obedecer Lo que Dios Le había dicho Él sabía Que si Dios Se lo dijo Es porque Dios Se lo iba a cumplir Él no veía Cómo Él no sabía Cómo Pero él dijo Yo te creo De manera que Él y todo el pueblo Empezaron a marchar Alrededor de la ciudad Cuando se llega El séptimo día Todos gritan En la ciudad Escuchan los gritos Por fuera Y entran en pánico Los muros se caen Solamente Porque el pueblo De Dios Decidió tener Fe en lo que Dios les dijo Y creerle ¿Qué pasó? Según registros Arqueológicos Los muros de Jericó Medían nueve metros De alto Había un muro exterior Que tenía dos metros De grosor Un pasillo De cuatro metros Y medio Y un segundo muro De cuatro metros De grosor Todo esto Se vino abajo Siendo la única Arma Y la única herramienta Del pueblo De Dios La fe La fe Que los llevó A obedecer Al Señor Hermanos Créanle a Dios Confíen en Dios En medio De cualquier problema En medio De cualquier proyecto Créanle a Dios Tengan fe En Dios Tengan fe En que Él los va a sacar De la crisis Padres de familia Créanle a Dios Él tiene promesas Para su matrimonio Él tiene promesas Para sus hijos Bendecirlos Hasta la tercera Y cuarta generación Tengan la fe De Josué Líderes de célula Créanle a Dios Que sus ovejas Vean un gran ejemplo Y quieran seguirlos A ustedes Tengan esa fe De tal manera Que ustedes puedan Traer fruto abundante Que todos quieran Seguirlos Imiten la fe De Josué Abandonense En los brazos De Dios Isaías Capítulo 55 Verso 8 Dice Mis pensamientos No se parecen En nada A sus pensamientos Y mis caminos Están por encima De sus caminos Tengan La convicción De que Él Hará algo Bueno Agradable Y perfecto En sus vidas Dios les bendiga Mis hermanos Que hermosa palabra De Dios Que les parece Si nos ponemos En pie Y cantamos Una alabanza A Dios Ciertamente Como ese ciego También nosotros Hemos recibido Vista Para poder ver Las bendiciones Gracias Y el amor Que tiene Dios Para con nosotros Nos acompaña Con su palma Amanecer Con la textura Suave y fresca De tu voz Y en tus ojos Ver que no se apague El sol Cuando los campos Mueven sus hojas Por ti Yo te quiero adorar Yo te quiero servir Y quisiera Confesarte Que tengo Toneladas De alabanza Quedarte Adorarte Por los siglos Eternos Porque tú fuiste A la cruz A sacarme Mi cantar Será el cantar De las aves Voy a hacerte Una canción Cada día Y mi alma Para ti Ya lo sabes Para ti Mis versos Y melodías Ahora yo Vivo contento Pues tu paz Cambió mi ser Y la tristeza Vuela en alas Del ayer Mi corazón Está completo Porque en ti Puedo cantar Ahora puedo reír Y quisiera Confesarte Que tengo Toneladas De alabanza Quedarte Adorarte Por los siglos Eternos Porque tú Fuiste a la cruz A salvarme Mi cantar Será el cantar De las aves Voy a hacerte Una canción Cada día Y mi alma Para ti Ya lo sabes Para ti Mis versos Y melodías Amanecer Amanecer Con la textura Suave y fresca De tu voz Y en tus campos Ver que no se apague El sol Cuando los campos Mueven sus hojas Por ti Yo te quiero adorar Yo te quiero Servir Y quisiera Confesarte Que tengo Toneladas De alabanza Quedarte Adorarte Por los siglos Eternos Porque tú Fuiste a la cruz A salvarme Mi cantar Será el cantar De las aves Voy a hacerte Una canción Cada día Y mi alma Para ti Ya lo sabes Para ti Mis versos Y melodías Y quisiera Confesarte Que tengo Toneladas De alabanza Quedarte Adorarte Por los siglos Eternos Porque tú Fuiste a la cruz A salvarme Mi cantar Será el cantar De las aves Voy a hacerte Una canción Cada día Y mi alma Para ti Ya lo sabes Para ti Mis versos Y melodías Mi hermano Y mi hermana Puedes tomar tu lugar Un momento Vamos a escuchar A otro Expositor En este caso Nos toca escuchar A Lari La doctora Larisa Hola Buenos días Si se escucha Yo estoy muy contenta Y muy agradecida Por la oportunidad Que se me da De estar aquí Con ustedes De compartir Un poquito De la palabra Y les quisiera Contar algo Que viene En el libro De jueces En el capítulo 6 No sé si algunos Quieren acompañarme Si traen su biblia En lo que lo buscan Les hago como Una pequeña reseña Les quiero compartir Sobre un personaje Que se llama Gedeón Gedeón era un hombre Israelita Que creció En un tiempo En el que Israel estaba viviendo Un periodo difícil Porque a causa De su desobediencia Perdón Estaban siendo oprimidos Por otro pueblo Que se llamaba Madian Entonces los Madianitas Constantemente Estaban hostigando Y saqueaban a Israel Gedeón le tocó Vivir en eso Y el pueblo de Israel Expresaba En sus lamentos Que se sintió olvidado De parte de Dios Pero nosotros sabemos Que nunca nos olvida Entonces Él decidió Llamar a un hombre Para que libertara Israel de esta situación Y ese hombre De plano No esperaba Ser llamado Y era Gedeón En el capítulo 6 En los versículos De 11 en adelante Voy a leer el 11 Dice El ángel de Jehová Debajo de la encina Que está en Ofra Era de Joá Su hijo Jehová Estaba sacudiendo El trigo en el lagar Para esconderlo De los Madianitas Y el ángel de Jehová Se le apareció Y le dijo Jehová está contigo Varón Esforzado Y valiente Lo primero que me llama La atención aquí El ángel Le dice Varón Esforzado Y valiente Cuando la actitud De Gedeón No estaba siendo valiente Gedeón estaba Escondido en su cosecha Porque no quería Que se la robaran Pero esto me dice a mí Que Dios ve más allá De lo que nosotros somos Dios ve lo que podemos ser Adelante Hasta el 13 Dice Y Gedeón le respondió Ah señor mío Si que oeste con nosotros Por qué nos ha sobrevenido Todo esto Y dónde están Estas maravillas Que nuestros padres Nos han contado Y ahora que Jehová Nos ha desamparado Y nos ha entregado En la mano De los Madianitas Y mirándole Jehová le dijo Ve con esto tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano De los Madianitas ¿No te envío yo? Entonces le respondió Ah señor mío Y con qué Salvo yo a Israel He aquí que mi familia Es pobre en Manasés Y yo soy el menor De la casa de mi padre Jehová le dice Ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás A los Madianitas Como a un hombre Entonces ¿Qué es la respuesta De Gedeón A este llamado Que Dios le está Me recuerda a mí Que muchas veces He respondido así Porque Dios le dice Tú vas a libertar a Israel Y Gedeón dice Ay señor Pero con qué Le dice Si nosotros somos pobres Ahí en Manasés Donde vivimos Y para acabarla Yo soy el más chico De mi casa O sea yo no tengo Nada que ofrecer Tendemos a descalificarnos Al escuchar esta mano Que Dios pudiera tener Mejores opciones O mejores candidatos Para hacer las cosas Que nosotros Dios le respondió A Gedeón Que su presencia Iba a estar con él Y que ciertamente Él le iba a dar La victoria Siempre que decimos Siempre nosotros Tendemos a decir Que la fe mueve montañas ¿Verdad? A veces también Se nos olvida Que la duda Las puede construir Si seguimos Viendo la historia De Gedeón Más adelante Hasta el capítulo 25 Dice Aconteció Que la misma noche Le dijo a Jehová Toma un toro Del ato de tu padre El segundo toro De siete años Y derriba El altar de Baal Que tu padre tiene Y corta también La imagen de acera Que está junto a él Y edifica Altar a Jehová Tu Dios Cumbre este peñasco En lugar conveniente Y tomando el segundo toro Sacrificalo en holocausto Con la madera De la imagen De acera Que habrás cortado Entonces Gedeón Tomó diez hombres De sus siervos E hizo como Jehová Le dijo Más temiendo Hacerlo de día Por la familia De su padre Y por los hombres De la ciudad Lo hizo de noche Técnicamente Técnicamente podemos decir Que Gedeón obedeció Dios le dijo Ve y derriba el altar Y construye un altar Al Dios viviente Pero me llamó la atención Que lo hizo de noche Porque no quería Que se dieran cuenta A veces nosotros Podemos actuar así ¿Verdad? Cumplimos la voluntad De Dios Pero a escondidas Porque no queremos O no creemos O cumplimos Por obligación Y no estamos creyendo Realmente el llamado Que Dios nos ha dado Creemos con las responsabilidades Sin creer realmente Que ese ministerio O que eso Que nos están enviando a hacer Seamos lo suficientemente Capacitados para hacerlo Y pues como Gedeón Lo hizo Técnicamente cumplimos Pero no estamos Dándolo al cien Como Dios nos está pidiendo Que lo hagamos Entonces Sigue la historia Porque es muy larga Y se los estoy haciendo Por pedacitos nada más Porque no hay tiempo Pero Dios le da La oportunidad a Gedeón En el 6.33 Podemos ver Que los madianitos Se juntan con otros pueblos Que son enemigos de Israel Y se reúnen En contra de él Dios le dice a Gedeón Es el tiempo Gedeón Levántate Y llama gente Reúne un ejército Y pues Gedeón Termina convocando Muchos de hombres Dios cambia sus planes En el capítulo 7 En el versículo 2 Dios dice que Jehová le dijo a Gedeón El pueblo que está contigo Es mucho Para que yo entregue A los madianitos En su mano No sea que se alabe Israel Contra mí Diciendo Mi mano Me ha salvado Entonces Dios pone Una serie de filtros Y va depurando El ejército de Gedeón Y termina quedándose Con 300 hombres Nada más Cuando de inicio Gedeón había juntado Más de 20.000 hombres Dios le dice Con estos 300 Tú vas a libertar a Israel Porque yo lo voy a entregar En tu mano En el 7 7 Dios le dice Entonces Jehová Dice a Gedeón Con estos 300 hombres O salvo Y entregaré A los madianitos En tus manos Y váyase Toda la demás gente Cada uno A su lugar Y habiendo tomado Provisiones Para el pueblo Y sus trompetas Envió a todos los israelitas Cada uno a su tienda Y retuvo Aquellos 300 hombres Y tenían el campamento De Madian Abajo en el valle Aconteció que en aquella noche Jehová le dijo Levántate y desciende Al campamento Porque yo lo he entregado En tus manos Entonces Dios cumple Lo prometido Cuando Gedeón Se animó a creer Y además de creer Obedecer Dios le entregó Lo que le había dicho Desde un principio Que le iba a dar En el 722 dice Los 300 tocaban Las trompetas Y Jehová puso La espada de cada uno Contra su compañero En todo el campamento ¿Qué quiere decir? Que si leen la historia Después se pueden dar cuenta Que Israel Ni siquiera metió las manos Dios los confundió Y el pueblo enemigo Se mató entre ellos Gedeón con sus 300 hombres Solamente estuvieron Que pararse A ver como Dios Realizaba el milagro Esta historia A mí me enseña Que la fe Nos demanda obediencia También Gedeón no fue llamado Solamente a creer También fue llamado A obedecer Aunque Gedeón No comprendía Las cosas Que estaban sucediendo Ni la manera En la que Dios Lo iba a hacer Él fue Tuvo que ser llevado A de duda A confianza Sabiendo que Dios Tenía el control De la situación Y pues Dios Terminó Obrando De la manera Que había dicho Que lo iba a hacer Al creer Y obedecer Ciegamente Es de la única Manera En la que nosotros Vamos a poder Subir un escalón Más Delante De la presencia De Dios Y pues Eso era lo que Yo les quería Compartir hoy Que vayamos Delante de Dios Y oremos Pidiéndole Que aumente Nuestra fe Y que nos ayude A obedecer Y que sepamos Siempre que el propósito Es más grande Que nosotros Y que la recompensa Que Dios Tiene a nuestra obediencia Es en bendición Eso era todo Lo que les quería Compartir Wow Como Dios Puede transformar Alguien tímido Alguien con baja Autoestima En un guerrero Que liberta A toda una nación Y que dirige Porque realmente El que hizo todo el trabajo Fue Dios Si estás de acuerdo conmigo Pero se requirió fe De parte de Gedeón Así que mi hermano Quiero invitarte A que nos pongamos en pie Para adorar El nombre de nuestro Señor Sabiendo que a través De su poder Podemos derrumbar Cualquier argumento Que nos impida Acercarnos a Él Donde el Espíritu de Dios No hay más condenación No hay más condenación Cristo me libertó Cristo me libertó Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte Él venció la muerte Todavía no hay más condenación Todas mis culpas y maldades Caen las calles caen Las calles caen las cadenas Dios destruyó Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Somos libres Gracias a ti Señor Jesús Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo Soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo Soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo Soy libre No hay más condenación Caen las murallas Caen las cadenas Que te destruyó Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Se rompen Cadenas No soy esclavo más En Cristo Soy libre No hay más condenación Se rompen cadenas No soy esclavo más En Cristo Soy libre No hay más condenación Se rompen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso a nuestro señor y salvador? Y podemos tomarnos el lugar para recibir la siguiente exposición Buenos días Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí De igual manera nuestros pastores Yo les voy a hablar de un personaje muy importante que marca la historia que nos dice en Lucas 7 del 1 al 9 Les voy a dar lectura Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía entró en Capernaum Y el servo de un centurión a quien éste quería mucho y que estaba enfermo y a punto de morir Cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanasen a su siervo Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole es digno que le concedas esto porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga Verso 6 Y Jesús fue con ellos Pero cuando ya no estaban lejos de la casa El centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor no te molestes Pues no soy digno de que entres bajo mi techo Por lo que ni aún me tuve digno de venir a ti Pero di la palabra y mi siervo será sano Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo hace esto y lo hace Al oír esto Jesús se maravilló de él Y volviéndose dijo a la gente que le seguía Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe Déjame decirte que Jesús estaba acostumbrado a que la gente le pidiera milagros Pero había algo diferente en la persona de ese centurión Que le pidió que sanara a su siervo Cuando uno de sus sirvientes cayó mortalmente enfermo Envió un mensaje a Jesús pidiéndole milagro Pero que hizo que este hombre tuviera una fe tan extraordinaria Ante los ojos de Jesús El siervo que nos comenta el centurión Dice que estaba enfermo y a punto de morir Pero nos dice que era puesto por el centurión en alta estima Podemos pensar que la fidelidad, la responsabilidad, la diligencia de este siervo Habían valido la alta estima del centurión Esto nos habla muy bien de este siervo Porque como debemos saber todos los siervos deben ser estimados por sus amos Pero algo muy importante que también nos dice mucho de este centurión No solo porque sabía apreciar la valía de este siervo Sino porque por la pronta obediencia de los criados y soldados que tenía bajo sus órdenes Lo cual demuestra que a pesar de la autoridad y el alto rango que tenía Nos muestra su humildad Nos muestra su respeto Hacia las personas de menos nivel que podemos decir El centurión Habiendo oído hablar de Jesús Envió a rogarle que viniese a sanar a su siervo Esto lo hizo mediante unos Nos comenta aquí Mediante unos ancianos del pueblo Estos ancianos fueron buenos intercesores Ante Jesús pues le rogaban con insistencia con las siguientes palabras Es digno que le concedas esto Pero por el motivo que más insistían ante él Es que Jesús, este siervo Aún siendo gentil Esto significa que no era del pueblo judío Amaba al pueblo judío Puesto que este centurión les había construido la sinagoga del lugar Entonces pues las personas se sentían agradecidas con él Porque había, a pesar de la autoridad y el alto rango que tenía Pues los animaba a alabar al Señor A seguir a Jesús El centurión no se tenía por digno de que Jesús le visitara Pero déjame decirte que Jesús sí creyó digno de visitar al centurión El centurión dio más pruebas de humildad y de fe Iba Jesús con ellos cuando ya no estaba lejos de la casa El centurión envió a él a unos amigos con expresiones número uno de humildad Nos dice, iba Jesús con ellos Y cuando Señor no te molestes más Pues no soy digno de que vengas a mí Esto nos indica el bajo concepto que tenía de sí mismo Pero además nos muestra el alto concepto que tenía de Jesús Para no sentirse digno de recibirlo Ni se sintió digno de que viniera De venir ante él Al acercarse Jesús a la casa del centurión El centurión se dio cuenta de sus pecados Cuando más tiempo pasamos en Cristo y en la palabra de Dios Más reconoceremos cuán pecadores indignos somos Ante los ojos de la luz y la perfección y santidad de pureza de Dios Eso nos hace darnos cuenta de lo increíble que es su amor Y gracia para con nosotros Vemos otra expresión muy importante que resalta aquí Dice de fe Dice el centurión Dilo de palabra y mi siervo será sano El centurión tenía fe no sólo en la habilidad de Jesús para sanar Sino también en el poder de sus palabras Él le pidió a Jesús que dijera las palabras Y sanara a su siervo Tenía una fe increíble para creer que Jesús tenía ese poder En esta hora quisiera ponerte a pensar un poco ¿Cómo está tu fe? ¿Crees que Dios tiene el poder para restaurar esa situación que estás pasando? Para, no sé, sanar esas heridas Traer a ese ser querido que llevas años orando por él Restaurar tu matrimonio Darte ese empleo que necesitas Déjame decirte que el centurión tuvo esa fe Y sólo dijo, sólo di la palabra y mi siervo sanará A continuación En el verso 8 Ilustra su fe con la comparación tomada de su profesión Es decir, de la obediencia pronta Que los soldados y criados le prestaban a él Con la obediencia que las enfermedades habían de prestarle A Cristo como Señor De la vida y de la muerte Vemos en el verso 8 de Lucas Que dice Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad Y tengo soldados bajo mis órdenes Y digo a este ve y va Y al otro ven y viene Y a mi siervo Haz esto y lo hace Al oír esto Déjame decirte que Jesús se quedó maravillado De la fe de este centurión A pesar de que era gentil Jesús podía ver la inmensa fe que tenía Y ya que el centurión honraba así al Señor Vemos como en el verso 9 El Señor se toma esa oportunidad De reconocer al centurión Y le dice Volviéndose dijo la multitud que le seguía Os digo Que ni aun en Israel He hallado Una fe tan grande Jesús quería que los que le seguían Reconocieran El gran ejemplo de fe De este centurión Porque A pesar de la riqueza Y el alto poder De autoridad Del centurión Reconoció algo sobrenatural En la persona de Jesucristo Y vemos que su fe lo demostró ¿Cómo describiría Jesús tu fe en esta hora? Quiero que pienses un poco ¿Cómo describiría? ¿Qué nivel de fe crees que tú tienes? ¿Crees que tienes la capacidad de decirle al Señor? Señor Solo di la palabra Y esta situación que estoy pasando Va a ser resuelta ¿Crees que Jesús se maravillaría De la fe que tienes? Como lo hizo con este centurión Que lo reconoció Ante la multitud que lo seguía Sabemos e imaginamos que era mucha Entonces el Señor Se da la oportunidad de reconocerle Decirle Aún en Israel He hallado una fe tan grande Te invito y te motivo A que podamos tener esa fe Que nos muestra Pidele a Dios Por una fe como la de este centurión Pidamos por una fe Que inspire a Jesús Que Dios les bendiga Guau, que bendición Escuchar a estos jóvenes Mi hermano Te quiero invitar A que nos pongamos en pie Para que cantemos juntos a Dios La fe La muerte no tuvo poder Y nada pudo contener Su gloria y su despertar Vive si tú reinarás Vacía la tumba está Venció toda la oscuridad El brillo de su majestad Alumbra y no cesará Jesús cantó Jesús cantó Jesús cantó Jesús cantó Reine por siempre Dios Que el cuerpo de hombre Su vida por la humanidad Jesús el mundo cargó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Está aquí Está aquí Está aquí Su reino de amor Está aquí Está aquí Su reino de amor Está aquí Está aquí Su reino de amor Jesús ganó 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 Podemos tomar nuestro lugar a mis hermanos Dios los bendiga y seguiremos escuchando Palabra de Dios Buenos días hermanos, Dios los bendiga Primero le quiero dar las gracias a Dios por la oportunidad, por el privilegio que se nos da a cada uno de nosotros De poder estar aquí al frente con ustedes compartiendo el día de hoy Porque pues realmente no somos dignos de estar aquí Y en la misericordia y la gracia de Dios está el cedernos este privilegio Y en esta mañana yo les comparto acerca de una fe salvadora que vemos en la mujer cananea Esta mujer la podemos encontrar en Mateo 15, 21 al 28 Se las voy a compartir en versión nueva traducción viviente Comienza así Luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón Una mujer de los gentiles que vivía allí se le acercó y le rogó Ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David Pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente Pero Jesús no le contestó ni una palabra Entonces sus discípulos le pidieron que la despidiera Dile que se vaya, dijeron Nos está molestando con sus súplicas Entonces Jesús le dijo a la mujer Fui enviado para ayudar solamente a las ovejas perdidas de Dios El pueblo de Israel Ella se acercó y lo adoró Y le rogó una vez más Señor, ayúdame Jesús le respondió No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros Es verdad, Señor, respondió la mujer Pero hasta los perros se les permite comer las sobras que caen bajo la mesa Apreciada mujer, le dijo Jesús Tu fe es grande, se te concede lo que pides El primer punto que llama mi atención en este pasaje Es que esta mujer era gentil Ella no conocía a Jesús Al principio nos dice que Jesús estaba llegando a esa región Y ella desde que ve a Jesús Desde que se presenta con Él Se refiere a Él como Señor En la actualidad nosotros le decimos Señor a un civil que pasa a un lado nuestro Pero en ese entonces la palabra Señor se utilizaba para referirse al amo o dueño de Desde el momento que esta mujer vio a Jesús A pesar de no conocerlo desde antes Ella se refiere a Él como su dueño Como su amo Esa mujer en otra versión también dice Tú que eres el Mesías, ten compasión de mí Ella sabía, ella creía que Jesús era el Cristo Que era el Hijo de Dios y que tenía el poder para salvar a su hija Otro punto que llama mi atención es que Esta mujer llega con Jesús Porque sabía quién era Porque confiaba que Jesús le iba a ayudar Porque sabía que Jesús tenía el poder Y Jesús la ignora Me impacta tanto que esta mujer no se desanimara Porque ella confiaba en que Él la iba a ayudar Y ella sabía que solamente Él la iba a ayudar Y Jesús la ignora Y sin ser esto suficiente La mujer sigue insistiendo Y después se atraviesan los discípulos de Jesús En el versículo 23 prácticamente los discípulos Le piden a Jesús que la corra Que ya los tiene hartos Y esta mujer no se preocupa en lo absoluto Por lo que dicen los discípulos Porque ella no los estaba buscando a ellos Ella estaba buscando a Jesús Entonces no le importó lo que los discípulos le decían Y ella seguía insistiendo, seguía rogando a Jesús Y después cuando Jesús por fin le responde a esta mujer Realmente le responde de una forma que no hubiéramos esperado Prácticamente Jesús le dice en el versículo 24 Que no la va a ayudar por ser gentil Por no ser parte del pueblo de los judíos En el versículo 25 dice Que la mujer se acerca y lo adora Y le sigue rogando O sea, ella no se detenía Ya había sido ignorada Rechazada por los discípulos Y ahora estaba siendo rechazada por Jesús directamente Y ella todavía no se daba por vencida Jesús prácticamente después Se refiere a ella Refiriéndose al pueblo de los gentiles como perros En el versículo 26 le dice No está bien que le quitemos la comida de los hijos Para dárselos a los perros Jesús realmente le está dando una respuesta Que yo creo cualquiera de nosotros O en lo personal Pudiéramos considerar ofensiva Digo, que te comparen con un perro En ese entonces a los gentiles les llamaban así Porque eran considerados lo peor de lo peor Y Jesús se refiere a ella de esta forma Y ella lejos de ofenderse De molestarse Lejos de ir a buscar ayuda en otra parte Ella no se ofende Sino que reconoce su condición Ella sabía que no era digna De recibir las bendiciones de parte de Jesús Reconoce que no merece ningún privilegio Y esta mujer se mantiene en esa actitud Tan humilde Que desde el principio que ella se acerca A Jesús se acerca rogando Por misericordia Ella no se acercó a Jesús con arrogancia Diciéndole Pues si tú dices que eres el hijo de Dios Entonces quiero ver que salves a mi hija Que sanes a mi hija No Desde el principio ella se acercó Rogando por misericordia a Jesús No exigiendo nada Al contrario En el versículo 27 Vemos que ella le pide a Jesús por las sobras Cabe mencionar que esta mujer Estaba pidiendo por la liberación De la vida de su hija No estaba pidiendo ni por cosas materiales Ni por una posición O por cualquier deseo personal Ella estaba pidiendo por la vida de su hija Era algo de verdad preciado Era una urgencia que ella tenía Y ella estaba pidiendo las sobras Y que me dice esto a mi Que ella sabía Que aun con las sobras Que le diera a Jesús Iba a ser más que suficiente Para que la vida de su hija Fuera liberada Ella le pide las sobras Porque sabía que con eso iba a alcanzar Y por último Vemos que Jesús Al fin reconoce su fe Y le dice Apreciada mujer Tu fe es grande Se te concede lo que pides Al principio Podríamos percibir La actitud de Jesús Algo extraña No esperaríamos eso de Jesús Podríamos pensar Que lejos de De querer animarla Quería como que desanimarla Pero la realidad era Que Jesús estaba probando La fe de esta mujer Yo sé que aquí A nadie le pasa ¿Verdad? Pero a veces Podemos llegar A la frustración Al desánimo A la molestia Porque no vemos La respuesta de Dios En el tiempo O de la forma Que nosotros Se lo estamos pidiendo A veces nos frustramos Porque creemos Bueno Aquí no ¿Verdad? Pero como si Dios Tuviera esa obligación De respondernos Porque como lo conocemos Como un Dios Lleno de amor Bondadoso Creemos que es Su obligación Respondernos Pero esta mujer Se mantuvo Humilde Reconociendo que realmente Era indigna De recibir cualquier Bendición de Jesús Y eso es a lo que Yo les invito El día de hoy hermanos A que tengamos Esta fe salvadora Que llevó a esta mujer A reconocer a Jesús En su corazón Como su Señor Y que le llevó A liberar La vida De su hija Por la gracia Y misericordia De Dios Porque En todo tiempo Esa fue su actitud De humildad Y por esa humildad Y por esa decisión Que ella tenía Y porque confiaba Que solamente Jesús la iba a ayudar Porque ella jamás Fue a ningún otro lado Buscar ayuda Y tampoco trató De hacerlo por sus fuerzas Ella sabía Quién era Jesús Y sabía que solamente Él la iba a ayudar Y por esa fe salvadora Esta mujer Pudo ver La gracia de Dios En su vida Y fue Salva en su corazón Y su hija Fue liberada Es todo hermanos Muchas gracias Resistiremos El momento De prueba Cuando el Señor Jesús Nos esté poniendo Situaciones Para probar Nuestro corazón Oremos a Dios Para que Dios Nos dé fuerza Y que nos pueda dar Esa perseverancia ¿Verdad? Mi hermano Te quiero invitar A que nos pongamos en pie Para darle a nuestro Dios Una canción Una alabanza A través de nuestros labios Que sea nuestro agradecimiento Recordando lo que Él hizo por nosotros ¿Qué te parece? ¿Cantamos juntos? Recordaré Aquella cruz Donde sangró Y murió Jesús Heridas Que Por mí Subió Crucificado Salva Su cuerpo Envuelto En dolor En el sepulcro Reposó En soledad Él se tiró Jesús Mesías Hacerse Alabaré Al Señor Mi Dios Tu nombre Yo Proclamaré Eternamente Te cantaré Señor 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 Mi Dios ¿Sabes qué pasó? Pero al tercer Amanecer Un gran estuendo Se escuchó Donde está Donde está Fuente Pánico Cristo Jesús Resucitó Y por eso Se le da Más Te acondía Al amor Al amor Al amor Al amor Mi Dios Muy pronto Yo Lo cantaré y eternamente te cantaré Señor, Señor y Dios muy pronto Él regresará su rostro resplandecerá en su presencia estaré y cara a cara le veré así es Señor aquí estamos agradecidos por tu amor por tu abrazo por el sacrificio que hiciste en la cruz pensando en mis hermanos y en mí jamás podremos pagar ese amor pero podremos vivir sirviéndote sirviéndote con amor cantamos juntos al Señor di Dios Señor de Dios y eternamente te cantaré Señor, Señor de Dios Señor, Señor de Dios oíd y eternamente te cantaré Señor, Señor de Dios Señor, Señor mío Señor, Señor mío ¿Qué te parece si le damos un fuerte aplauso? El pueblo levanta siempre sin serigonia Pueden tomar su lugar Bueno, buenos días hermanos Mi nombre es Cecilia y pues estoy agradecida con Dios Y con el pastor por la oportunidad que Pues junto con los demás me dan de compartirles un poco de su palabra El día de hoy yo les voy a hablar acerca de perseverar en la fe Hemos estado escuchando mucho acerca de ella Pero algo clave es perseverar en esa decisión Primera de Corintios 16.13 dice Manténganse alerta Permanezcan firmes en la fe Sean valientes Y fuertes Les comparto Hace semanas iba manejando en la carretera Era de noche Estaba lloviendo No podía ver absolutamente nada Más que las luces del carro que iban enfrente de mí Tenía miedo Porque no sabía por dónde iba Y por ese mismo miedo Empecé a disminuir la velocidad Y las luces se comenzaron a alejar De manera que ya no sabía por dónde ir Tuve que tomar la decisión de aferrarme a seguir esas luces Porque iba a ser la única manera En la cual yo iba a poder llegar a mi destino Quizá si hubiera podido ver el camino No hubiera seguido esa camioneta Le hubiera sacado la vuelta Pero les platico esto Porque muchas veces Nos sucede algo muy similar En el camino de la fe Cuando no vemos otra solución Y solamente estamos cerrados A que no encontramos Cómo ir por algunas situaciones Que se enfrentan en la vida Decidimos tomarnos de Dios Y aferrarnos de Él Porque es la única opción Que estamos viendo Pero cuando comenzamos a ver Soluciones O posibles soluciones En nuestra visión Tristemente decidimos Soltarnos de Él E intentar solucionar En nuestra fuerza Tenemos que entender Que la fe no se trata de eso No se trata solamente De creer y confiar en Dios Cuando no tenemos otra opción La fe se trata de creer en Él Y actuar en base a esa confianza Que decimos tener En medio de cualquier situación Podemos ver en la Biblia En el libro de Mateo El ejemplo de cuando está Jesús caminando sobre el agua Y Pedro junto con otros discípulos Desde la barca lo ven Y le dice Señor, Señor Si eres tú Jesús ordena Que yo camine por el agua Y vaya hacia ti Y Jesús le responde Y le permite hacerlo Pedro empieza a caminar en el agua Pero luego siente El viento que viene bien fuerte Y empieza a sentir miedo En ese miedo comenzó a dudar Y se comenzó a hundir Hasta aquí podemos ver Que Pedro necesitó esa fe Para vivir el milagro De caminar en el agua O sea, imagínense Poder caminar en el agua Solamente porque creyó Y Jesús respondió Pero también vemos Que esa misma fe La necesitó Para continuar En la decisión Que había tomado Tristemente tuvo miedo Dudó Y comenzó a hundirse Pero Jesús le dice Pedro Que poca fe tienes O sea, caminó en el agua Y todavía Jesús le dice Que poca fe ¿Por qué dudaste? Y considero Que esa es una pregunta Que nosotros Nos deberíamos de estar Haciendo constantemente ¿Por qué dudamos En esa fe Que decimos tenerle a Dios? Lo hemos creído En que hemos recibido La salvación A través de la fe Pero claro es Les voy a leer Santiago 2, 14 y 17 Dice Hermanos míos ¿De qué le sirve A uno decir Que tiene fe Si sus hechos No lo demuestran? Así pasa con la fe Si no se demuestra Con hechos Está muerta O sea Me duele y pienso De casualidad Estaremos siendo Como ese pueblo O sea que realmente Nada más Estamos diciendo Tener fe Mateo 15, 8 Dice Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí O sea es como que Estaremos siendo Como ellos Que solamente Decimos tener fe Decimos amar a Dios O estaremos realmente Siendo salvos Por esa fe Que se ve manifiesta Por nuestros actos Y porque perseveramos En ellos Santiago 2, 19 Dice Que hasta los demonios Creen en Él Y tiemblan De miedo Tiemblan Permanecen En ese sentir De temor a Dios A causa De creerle O sea ¿Por qué nosotros Si nos hacemos Llamar sus hijos No podemos Permanecer En esa fe? Porque cuando Vienen situaciones Adversas Dudamos O intentamos Meter de nuestra Cuchara En la obra Que Dios Quería hacer En nuestras vidas Primera de Corintios 10, 13 al 15 Dice Pueden confiar En Dios Que no los dejará Sufrir Prueba Más duras De las que puedan Soportar Al contrario Cuando llegue La prueba Él Les dará La salida No sé Por qué prueba Por qué situación Esté pasando Cada uno de ustedes Pero en mi experiencia Personal Les puedo decir Que tenemos Un Dios vivo Que ahorita En este momento Mientras estamos Sentados aquí Está viendo Por nuestras necesidades Antes de Entrar a la carrera De medicina Tenía preocupaciones Entre ellas Eran que dije Quiero servir a Dios Pero si entro Tengo que tener Muy buen promedio Para mantenerme Becada Y mantenerme sirviendo Lo veía difícil Dios confirma Al que entre Cuando me ofrecen La carrera 100% pagada Decido iniciar Y a la mitad De la carrera Me avisan Así fácil Y sencillo Sabes qué Ya no te vamos A poder continuar Apoyando Como que terrenalmente Hablando Mi fe Se vio probada Dije Ahora ¿Qué voy a hacer? Pero Dios A través de su palabra Prácticamente Con Isaías 41.13 Me dijo No temas Yo te ayudaré Es como que Ceci ¿De qué tienes miedo? Yo soy tu padre Yo estoy contigo Yo te voy a ayudar Y se los voy a leer Dice Porque yo soy el Señor Tu Dios Que sostiene Tu mano derecha Yo soy quien te dice No temas Yo te ayudaré Y para no hacerlo Más largo Perseveré Creyéndole a él Vi su mano En que Proveyó aún Más dinero Del que yo necesitaba Para cubrir las colegiaturas Me permitió Continuar sirviéndole Durante toda la carrera Y me permitió Terminar con el promedio Más alto De la generación Realmente En mis fuerzas No hubiera podido lograrlo Pero cada vez Que decidía Negarme a mí Para servirle a él Veía su mano Cuando muchos Estaban estudiando Yo estaba aquí En la oración Cuando quizá Algunos estaban Haciendo la tarea Estaba dando célula Pero estaba viendo La mano de Dios En todo momento Que me permitió Realmente en su voluntad Pues terminar aquello Que él me había Puesto para hacer Sé Que el mismo Dios Que me sostuvo En todo ese momento Es el mismo Dios Que les está Sosteniendo a ustedes Se trata De perseverar Creyéndole Y actuando En esa decisión Que hemos tomado De creer en él Perseverancia Ya que les estoy hablando El perseverar en fe Significa firmeza Y constancia Vemos que Pedro Tomó esa decisión De creerle Y comenzar a caminar En el agua Pero no perseveró En esa decisión Y por ende se hundió Más aún O sea Esos pocos segundos En los cuales Su fe fue viva Y por ende caminó Dios lo utilizó Porque aquellos Que estaban en la barca Cuando Jesús se subió Lo reconocieron Como el Hijo de Dios No sabemos Realmente Hasta donde Dios Quiere utilizarnos Pero si puede ir Mucho más allá De lo que nosotros Imaginamos Isaías 55 8-9 Dice Porque mis ideas No son como las de ustedes Y mi manera de actuar No es como la suya Así como el cielo Está por encima De la tierra Así también mis ideas Y mi manera de actuar Están por encima De la de ustedes Por tanto Los invito A que no nos conformemos Con el decir Que creemos O con el creer Que tenemos fe Vemos que hasta los demonios Creen y tiemblan Tienen una acción Nosotros más Como pueblo escogido Como hijos de Dios Deberíamos de permitir Que esa fe Nos mueva a actos Y que perseveremos En esos actos Hay que estar luchando Por perseverar En esa decisión Que hemos tomado Bueno Y sería todo lo que Les quiero compartir Dios los bendiga Mi hermano La palabra de Dios Siempre es poderosa Para tomar Tocar nuestras vidas Para hablarnos Porque Dios En esta cita especial Ha querido hablar A tu corazón De una forma especial A través de estos muchachos Y déjame compartirte Que estos muchachos No son cualquier persona Son personas Que han abierto Su corazón a Cristo Son personas Que luchan Que desean Superarse Que muchos de ellos Están estudiando Trabajando No solamente Una carrera Algunos de ellos Han estudiado su maestría Pero dentro De esa búsqueda Que han emprendido De la felicidad Han puesto como primer lugar El buscar a Dios Y Dios no los ha abandonado Y no los abandonará Porque una de sus promesas Es que Si ponemos en primer lugar El reino de Dios Y su justicia Todo lo demás Será añadido Así que la pregunta es Que han hablado Que ha hablado Dios A tu corazón No solamente A través de la palabra Sino entre líneas Que es lo que has recibido De parte de Dios Yo quiero invitarte Porque la palabra es clara Pero que es lo que ha hablado Dios a tu corazón Abre tu corazón Te invito Puedes tú Pensar lo que Dios Está haciendo en tu vida Y si quieres tomar Una decisión hoy De decirle Señor Yo quiero tener esa fe Esa fe Que te agrade De tal punto Que tú digas Hijo Hija Tu fe Te ha salvado Tu fe Ha hecho Que yo pueda Ponerme atención En ti Tu fe Ha hecho Que yo pueda Inclinar mi oído Así como lo hizo Aquel que clamaba Aquel salmista Y dijo Él me escuchó Y me sacó Del lodo cenagoso Así que alma mía No olvides Ninguno de sus beneficios Alaba Alaba a Dios Te quiero invitar A que abras tu corazón Y pases conmigo Yo soy el primero En estar aquí al frente Y decir Señor Te necesito Quiero ponerte En primer lugar Quiero que tú Seas La guía De mi familia De mi esperanza De mis planes Que aquellos sueños Que tengo Seas tú Quien los guíe Seas tú Quien los bendiga Seas tú Señor El que cause Que el éxito Que tengo Sea gracias a ti Para que cuando La gente me pregunte Cómo es que le haces Cómo es que puedes Tener un buen trabajo Cómo es que puedes Tener gracia En tu familia Cómo es que la paz Se respira Cuando entro a tu hogar Cómo es que en medio De la tormenta En medio del dolor En medio del desánimo Puedes tú experimentar Una paz Que no entiendo Que no puedo conseguir En ningún lugar Porque es la esperanza Que recibimos de Cristo La que nos hace Seguir adelante La que nos da fuerza Para seguir luchando Aún en medio De la tormenta Más difícil Podremos permanecer De pie Si le decimos Aquí estoy Señor Y en esta hermosa mañana Mis hermanos y hermanas Aquí estamos Te pido que ores Ahí en tu lugar Mientras Se entona Esta canción Pídele a Dios Cómo está tu corazón Crees en sus promesas Quizás crees Pero no te animas A dar el primer paso Hubo un padre Que dijo Yo creo Pero ayuda Ayuda mi fe Ayuda mi fe Porque No sé cómo lo harás No sé cómo saldré De esta situación Sé que tú Lo puedes hacer Solo con una palabra Solo con una promesa Yo lo creo Lo recibo En mi corazón Y camino Sabiendo Que tú eres fiel Y que esa promesa Que me has dado La vas a cumplir Yo creo Yo creo Créeme que cuando Damos el primer paso Podremos Ir avanzando De escalón En escalón Para que cada vez Nuestra vida Pueda incrementar En fe En esperanza Y en su amor Oremos juntos Señor Jesús Aquí estamos Como tu iglesia Tu iglesia amada Por la cual entregaste Tu vida Cada uno de mis hermanos Y hermanas Preciosos son para ti Y nos has mostrado Tu amor Porque nos has abrazado Nos has recibido Y nos estás Transformando Señor Ciertamente tenemos Muchas fallas Muchas cosas En las que necesitamos Trabajar Y permitir Que tú trabajes En nosotros Pero nos vendimos Ante ti En esta mañana Nuestra casa Nuestra familia Nuestros recursos Nuestros talentos Para que glorifiquen Tu nombre Señor En tu precioso nombre En el nombre de Jesús Queremos Decirle al mundo Que tú existes Que tú salvas Y que tú amas Y volverás pronto Gracias En tu nombre oramos Amén Mis hermanos Podemos tomar Nuestro lugar Que honor Que honor me da El estar aquí Con ustedes Y que honor Escuchar a estos jóvenes Valientes Señoritas Y señoritos Caballeros Que dan su Su vida Por el evangelio Mi hija Hace un par de días Hecho en estos días Veía un soldado Y una mujer Soldado Y como que No sé Se reunieron Para Comprar tacos En un strike Y mi hija Misma Me dijo Papá Yo quiero ir A saludarlos Le digo ¿Por qué? Porque ellos Son soldados Porque ellos Están arriesgando Su vida Y me quedé Sorprendido Porque yo También tengo Esa misma actitud Pero de ella Nació Y fue a saludarlos Se tomó una foto Y me sorprende Porque así como Ellos Que dan la vida Por nuestra nación Tú y yo Podemos entregar Nuestra vida En servicio Para que otras Personas Se den cuenta De que Dios Existe Mi hermano Vamos ¿Qué te parece Si vamos a Ponernos en pie Y vamos a pasar A un momento Muy importante También Que es honrar A Dios Con nuestra vida A través de los recursos Que ella nos ha dado Y con los cuales Él ya nos ha bendecido La muerte no tuvo poder Y nada pudo condener Su gloria Y su despertar Vive si tú reinarás Vacía la tumba está Venció toda oscuridad El brillo de su majestad Alumbra y no cesará Jesús ganó 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 Reine por siempre Dios Que el cuerpo de hombre de un Subida por la maridad Jesús del mundo cargó Jesús cantó Jesús cantó Jesús cantó Jesús cantó Está aquí, está aquí Su reino de amor 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 Jesús cantó Jesús cantó Jesús cantó Jesús cantó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh no es obligatorio, si gustas participar o si quieres saber de qué se trata con mucho gusto te lo podemos explicar, pero recuerda, es algo voluntario de los que estamos aquí en casa, no estás pues obligado a dar algo, ¿verdad? Bien, pues ha sido un honor tenerlos, hay un par de anuncios que quiero compartir con ustedes el primero es que hay oración de lunes a viernes lunes a miércoles, perdón, de 8 a 9 30 m, oración y ayuno todos los viernes de 8 a 1 pm por favor trae refrigerio hoy domingo 3 de marzo hay premaná de mujeres, ¿cuántos van a estar en el premaná? ¿cuántos vienen a las 5? ahí atrás hay bastantes, por favor no se lo pierdan si les salen obstáculos en el nombre de Cristo, vénzanlos porque no saben qué refrigerio, qué bendición van a experimentar, no he ido a uno de mujeres, pero yo he ido al de hombres y está súper pero mi esposa fue al de mujeres, así que me cuenta que está, no me dijo que pasó, pero está muy padre, regresó cambiada bien maná de mujeres, o sea hoy es el premaná, el próximo domingo 8, 9 y 10 de marzo ya será el maná, costo 900 pesos, por favor pasar a liquidar con la hermana Elsa Jaramillo o su respectivo coordinador, velada de oración de jóvenes, 9 de marzo, por favor envíen a sus jóvenes y envíenlos con refrigerio porque la verdad si me comparo con ellos comiendo, a veces hasta se le quedan viendo mi plato y me tengo que mover, no entonces tráiganlos con comida y tráiganlos, es lo importante hay mucha violencia allá afuera, hay muchas situaciones de las cuales queremos alejar a nuestros hijos, pero si no permitimos que se acerquen a Dios, pues como Dios va a orar en ellos, sale, por favor seamos bendecidos a través de esta dirección, hoy hay venta de tacos de trompo y de bistec, 60 pesos y trae, trae refresco viene con agua, agua de que ay señor bueno, ahorita nos vemos entonces por favor esta cooperación es pro templo, cuantos queremos estar pronto en nuestro templo recordemos que Dios es bueno y que nos quiere usar a nosotros imagínate que va a empezar alguna empresa como Amazon, eBay perdón que si estoy dando ya golazos, pero si alguien te dijera, esta empresa tienes tú la oportunidad de invertir y de ser parte de la primera persona que empieza a aportar y ser parte de este proyecto, esto no es una empresa, no es un lugar, una compañía, pero es el reino de los cielos, donde tenemos la oportunidad de crecer y de ser los primeros que somos parte de esta bendición que va a ser tener un gran templo mi hermano, así que que te parece si cantamos, fuimos bendecidos a través de estos jóvenes, bueno que le parece si esta palabra que hemos recibido de cada uno de ellos, la compartimos con alguien que no conoce de Cristo sale, vamos a cantar juntos te parece vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre gracias Señor por este hermoso domingo amamos todo de ti cielo y tierra te adoran los reinos se rinden hijo de Dios tú eres por quien sí Señor tú eres por quien vivimos hoy vivimos hoy así es así es tú eres quien nos libera tú eres la luz que guía como fuego ardiente hijo de Dios tú eres por quien tú eres por quien vivimos hoy vivimos hoy hoy vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos cantamos para exaltar tu nombre vamos a cantar cantar con la música del cielo vamos a cantar con la música del cielo alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre